¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien, hoy es otro video de Final Fantasy Breakthroughs, martesito, martesito noticias, 10 noticias por el pop-up, te quitan una noticia ahí, pero de todas maneras, bueno, vamos a verlas por aquí, va a no ser tan largo Y una vez importante, el mantenimiento será el miércoles 29 de mayo a las 21 horas y terminará el jueves 30 a las 4 pdt Yo digo que va a durar menos, nomás te ponen así la hora, como siempre lo hacen, siempre te va a llegar un mensaje por X donde dice, va a acabar antes del mantenimiento a las 2 pdt Bueno, este desafío de la comunidad, actualización, sí Feature Summon Final Fantasy X, la de Neo Vision, Bewitching Black Mage Lulu, como la nueva unidad que va a estar disponible A mí me gustan los eventos de Final Fantasy X porque Final Fantasy X siempre me ha tratado muy bien, muy bonito Está disponible en el step-up, este, limitado a 11 por jugador Ay, pero hay un montón de unidades metiches, ese es el problema, nada más el step 2 y 3 te da tickets para que puedas intercambiar por la nueva unidad Necesitas 10 tickets para intercambiar por la Lulu Y aparte, pues, las moneditas, pues ya saben, son para Trolls, Super Trolls Master, Fragmentos, entre otras cositas Las unidades que van a tener rey top es Dioxus, Cursebringer Nelica, Lady Shantoto y Blades of Black Flame Reggae Y Lulu, pues, obviamente Bueno, Lulu, es tipo tocante mágica y support Al EX-1 le habilita el Super Limit Burst, su Vision Card y 3 Metalid Antuargir El Super Limit Burst reduce el espíritu, la resistencia a Rose y la resistencia a la oscuridad Y da daño mágico de oscuridad a un enemigo El Super Limit, el Cooldown es de 5 turnos, se reduce en 1 porque despertar EX y eso La Vision Card a nivel 1 da magia más 65, a nivel 10 magia más 130 y desbloqueabilidades a nivel 4, 7 y 10 Pero creo que este ya se vio, creo que ya, ya se tiene, creo que es la misma que tenía el Tidus, creo Pero dice que tiene una actualización Al EX-2 desbloqueabilidad de CX, su Super Thrust Mobile 100% por 1, 5 Metalid Antuargir y un Ticket 1 de 10 Neo Vision Al EX-3 desbloqueabilidad de CX, la Vision Card y 7 Metalid Antuargir Bueno, la Vision Card sí es la misma Eh, su Super Thrust Master es un Rogue que da ataque más 27, magia más 234 Es un arma de dos manos que activa Protection of Venus, que es solamente para ella Y Onion Eye Plush La primera habilidad aumenta la magia por 500 y la segunda aumenta el daño físico y mágico contra bestias y hadas por un 75% Su Thrust Master es un accesorio Tetra Vangle que da magia más 63 Activa Tetra Capacity, que aumenta el MP y la magia por un 30% Y el daño físico y mágico contra hadas por un 50% Sus habilidades CX, Elemental Burst Dark, que es una vez por batalla El cual aumenta el daño de la oscuridad de Limit Burst, habilidades y magia para el usuario Sus otras habilidades, Bewitching Smile, pues al mejorar el nivel 5 Se usa una vez cada 5 turnos, pues es una habilidad Cooldown Que aumenta el ataque, la defensa de la magia y el espíritu y el daño de Limit Burst para todos los aliados Drown in Darkness activa un efecto en área, lo más seguro es que reduzca la resistencia a la oscuridad de parte de los enemigos Y aumenta el daño de oscuridad por parte de los aliados, tal vez El pase de Cresta de Mayo está disponible Final Fantasy XII Mejores recompensas Y pues bueno, puedes comprarlas y obtener un montón de cosas Oh, una unidad Spirit Friend Penelo Es de Final Fantasy XII Tipo Breaker Al EX-1 le habilita el Super Limit Burst La Vision Card Y 3 Metal Yantuar Heer El Super Limit Burst reduce el ataque, la defensa, la magia y el espíritu Y la resistencia a la electricidad y a la luz Y la resistencia a Rhodes y da daño mágico de luz a un enemigo El Cooldown, pues ya se lo saben también La Vision Card a nivel 1 da magia más 65 A nivel 10 magia más 130 Y desbloquea habilidades a nivel 4, 7 y 10 El EX-2 le habilita habilidades EX Su Super Tross Mogul del 100% por 1, 5 Metal Yantuar Heer Y un ticket 1 de 10 Neo Vision Al EX-3, desbloquea habilidades EX La Vision Card Y 7 Metal Yantuar Heer Su Super Tross Master es un gorrito Golden Skull Cap Que da defensa más 31, magia más 88 Espíritu más 39 Activa Life of the Journey Que es solamente para ella Y Dazzling Headwear La primera habilidad aumenta la magia por 500 Y la segunda aumenta el daño físico y mágico contra humanos y hadas Por un 50% Su Tross Master Leather Corgett Que es un accesorio que da magia más 62 Activa Leather Throat Peace Que aumenta la magia y el MP por un 30% Y el daño físico y mágico contra monstruos máquina por un 50% Tiene una líder skill Only Look Towards the Future El cual aumenta el ataque y la magia por 750% Y la defensa y el espíritu por 200% Para unidades de categoría de Gathering Y aumenta el ataque y la magia por 500% Y la defensa y el espíritu por 200% Para unidades de categoría de luz Habilidades EX Elemental Break Light Que se usa una vez por batalla Reduce la resistencia a la luz para un enemigo Sus otras habilidades Charming Stage Puede ser mejorarlo a nivel 5 Se usa una vez cada 6 turnos Pues es una habilidad cooldown El cual es un efecto en área Resplendence Da daño mágico de luz Y reduce la resistencia a la luz para todos los enemigos Y pues es una unidad gratuita Nada más haz las De estas de las Crestas Te la van a dar La historia continúa La corta temporada Capítulo 11 parte 2 Vayan a analizar la historia Porque tengan lápiz y un montón de cosas Y conozcan más de la historiecita Las nuevas Vision Card Bueno, actualización en Storming Believe, algo así Magia más Magia por 50% Aumenta el daño de limit boost Por un 25% Requiere una unidad de Final Fantasy X Magia por 500 La de Penelo Aumenta la magia por un 50% Daño de limit boost Por un 25% Y requiere una unidad de categoría Final Fantasy XII Magia por 500 Pues la misma que la otra Que la de Final Fantasy X Pero pues bueno O sea, en vez de ser para los de 10 Es para los del 12 Bundles especiales Habrá bundles que te vienen Con fragmentos para Penelo Tickets de invocación Y otras cositas Un bundle que viene con materias La Penelo Bueno Pero eso ya si la quieres Si le quieres meter feria al juego Para pues mejorar a Penelo El lápiz réplica exchange De Prayer and Pilgrimage Va a ser disponible Para que puedan intercambiar Por todo lo que venga ahí En la tienda Recuerden intercambiar Los de los lápiz réplica Anteriores Antes de que se vayan Para que puedan Obtener esos Recompensas Cosas que tienen en la tienda La tienda de intercambio También ya se la saben Los tickets por la nueva Personaje La Mage Lulu Y las monedas por Tross Super Tross Master Fragmentos entre Tross materiales Por último El login bonus Big Son of Venus Login bonus El día 1 son 10 fragmentos de Lulu El día 2 Recuperado de energía de 50 El día 3 10 fragmentos de Lulu Recuperado de energía de 50 10 fragmentos de Lulu Recuperado de energía de 50 Y una Ascension Pearl El último día Pues bueno Estas fueron las noticias Eventito de Final Fantasy 10 La nueva unidad Lulu A lo mejor yo les tiro tickets Les digo Los de Final Fantasy 10 Siempre me han tratado muy bien Espero que Lulu No sea la excepción Además de un personaje gratuito Por las crestas de mayo Así que pues Hagan lo que sea necesario Para obtener a ese personaje Y pues Lo gratis siempre viene bien Pues hasta aquí el video Si le tiran al nuevo personaje Les deseo la mejor de las fuertes Y que les salga rápido Espero que les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Acá abajo están mis redes sociales Para que me sigan Y nos vemos en un próximo video Al rato